Bueno, mi nombre es Gabriel Chayle, soy artista argentino. Nací en el norte de Argentina, en verdad, en Tucumán. Es una ciudad pequeña, pero bastante importante dentro del país. Hace aproximadamente cuatro años que vivo en Lisboa, Portugal. Y, bueno, ahora estoy aquí en San Sebastián, en Tabacalera, presentando esta exposición que se llama Contemplando es como fuimos cambiando, que tiene como curadora, como comisaria, a Andrés Fernández y a un artista invitado, que es un amigo, que se llama Tomás Vargao Enríquez, el es portugués. Yo me crié en Argentina, me formé en Tucumán, luego viví en Buenos Aires aproximadamente diez años y la vida me fue llevando, digamos, a Europa a través del arte. Y la pandemia, el COVID especialmente, me detuvo en Portugal. No era necesariamente mi plan vivir allá. Y poco a poco fui decidiendo quedarme y armando un estudio. En esta exposición, aquí en Tabacalera, lo que se va a ver es el recorrido por primera vez de mi trabajo de los últimos quince años. Actualmente yo trabajo la técnica del adobe y la escultura de gran escala. Entonces estas esculturas, como la que ven aquí atrás, son esculturas que en realidad no las puedo hacer solo. O sea, necesito de un grupo de personas. Y a mí una de las cosas que más me interesa es trabajar en grupo. Es como que me da energía. Y entonces esta escultura se llama ¿Por qué has corrido tan lejos? Todavía no está terminada. Y es estructura de metal, adobe. Básicamente yo hago el dibujo en carbón, como lo van a ver aquí en la exposición, algunos dibujos en carbón. Luego esos dibujos, un amigo que vive en Buenos Aires me hace el diseño técnico. Luego él envía esos diseños técnicos a Portugal, donde lo hacemos con Gonzalo Barreiro, que es un artista y soldador. Y luego esa herrería viene finalmente al estudio en Lisboa, donde ya el equipo como más cercano nos ponemos mano a la obra. Y yo principalmente entro en los detalles. Me sumo ahí normalmente con Tomás o Manel o Juan, que son parte de mi equipo creativo de alguna manera. Porque en realidad son artistas o están muy vinculados al arte. Entonces ese mismo equipo es el que me acompaña a viajar. Mi trabajo viene circulando mucho en diferentes países. Y este equipo principalmente es como que me acompaña en los delirios, en los delirios que permite el arte. Y entonces normalmente llegamos a una ciudad como acá, como a San Sebastián, traemos el material y trabajamos in situ. Por eso está todo este plástico, está como toda esta oficina medio sucia, pero en el día de la inauguración no va a ser así. En Tabacalera hemos montado como un estudio, básicamente las salas largas de Tabacalera, ahora están siendo un estudio. Nosotros estamos viviendo en el hotel del lado, pero bajamos a trabajar. Ahora, a partir de hoy, entra la etapa donde yo entro fuertemente a definir los detalles de esta exposición. Aquí en esta exposición lo que van a ir encontrando, en verdad, es el recorrido de estos últimos 15 años. En la entrada está una obra que se llama Parábola, que para mí era importante colocar este trabajo porque hacer este recorrido de los años también me hace encontrarme como era mi cabeza en el 2003, en el 2014. Yo siento que es como escuchar música que te gustaba en una época, entonces te transmite inmediatamente a sensación y a tiempo, a posturas políticas. Y en el 2013 comienza esta obra Parábola que en realidad es muy simple, la van a ver y tiene como una economía de recursos que realmente es verdadera porque yo decido comenzar con eso porque tiene que ver con la falta de recursos, como artista, como persona viviendo en Buenos Aires, cómo lograr hacer un trabajo creativo a partir de la nada. Entonces, es la primera vez que yo uso ladrillo, huevo y una barra de metal como muy barata y esos tres elementos, esos cuatro elementos, con el tiempo van a ir marcando todo esto que vemos aquí atrás. Entonces, a mí siempre me divirtió comenzar de cero, también porque era el horizonte que yo siempre conocí. Entonces, por eso el recorrido de esta exposición para mí personalmente es como emocionante. Yo lo que planteaba acá con André Fernández y con Tomás cuando pensábamos en la exposición era como algo pequeño empieza a crecer y en ese sentido pensábamos en la animación. Entonces, este recorrido, tanto como para izquierda como para derecha, está pensado como si fuese que uno entra a un mundo animado, como un dibujo animado. Entonces, están estos elementos simples que son prácticamente abstractos. Después aparece Irene, que es la primera escultura en barro que yo hago, que tiene el nombre de mi madre y de mi hermana mayor. Y a partir de ahí, luego sigue La Malinche, que es una obra que pertenece a la colección del Thyssen y que hace referencia, obviamente, a Malinche, que era la intérprete de Hernán Cortés en la conquista de México. Entonces, a mí me interesaba mucho ese rol de un intermediario aparentemente malo. Y entonces, empiezan a aparecer esta serie de obras que todo el tiempo van marcando la economía de recursos. Y además, cómo hacerle frente a la situación límite de no tener nada. Entonces, ese recorrido sigue después con la ingeniería de la necesidad, que es un ladrillo, estufa, que sirve para cocinar. Luego continúan una pieza con bronce y 49 ladrillos con huevos, que yo siempre lo pensé como una ciudad, como si fuese una ciudad donde se ve la periferia, se ve el centro, se ve la distribución de diferentes tipos de materialidades, de diferentes tipos de posibilidades. Y entonces, estos huevos están apoyados sobre estos ladrillos y están ahí como a punto de brotar y de marcar su destino también. O de transformar su destino. Siguiendo por el otro lado, es como una parte más espectacular de la exposición, donde está una película, yo le llamo película porque a mí lo que me permite también el arte es fantasear. Pensar en realidad, cuando hablaba de la economía de recursos, era por qué no exigirle a los materiales más de lo que el material me puede dar. Entonces, siempre quise hacer una película. Entonces, bueno, no tengo recursos para hacer la película, bueno, la hago de Adobe. Y entonces, para eso, miré mucho el arte rupestre, la animación y cómo se puede crear un mundo animado a partir de la luz, del fuego. Entonces, creé una película para niños especialmente que se llama Tierra de Fuego o Los jóvenes olvidaron sus canciones y tiene una parte como más recreativa de participación y está puesta como un gran mural. Detrás de esto viene Tomás Vargao Enríquez y en esa parte también comienza la historia de mi estadía en Europa. La invitación de Tomás tiene que ver con eso, como invitar a un amigo que viene del arte, que comienza a experimentar a partir de los viajes que empezamos a hacer y al mismo tiempo que también la gente de Tabacalera me permite poder ampliar esos recursos que naturalmente eran para un solo artista y de repente se transforman en dos exposiciones. Eso para mí es de un gran valor, de un gran valor que la institución se atreva a permitir. Bueno, en realidad es parte de todo un proceso de autoaprendizaje. El estudio que yo tengo en Lisboa es un estudio que lo que menos es es como mi estudio, es como un lugar, casa, lugar de encuentro, centro cultural, como multi cosas que van pasando y normalmente lo que más hay en el estudio son como lugares para dormir, entonces siempre estamos recibiendo personas que vienen de afuera o amigos de amigos. entonces esto permitió digamos que empiece a pasar ahí alrededor del estudio una especie de escuela pero no una escuela donde yo estoy necesariamente como un pedagogo sino donde en realidad que un poco pasa en Tabacalera. Yo cuando vine y empecé a darme cuenta de qué pasaba con los jóvenes aquí y que de repente el Departamento de Educación iba como poniendo materiales en función de las necesidades eso pasaba en Lisboa en una escala mucho más pequeña y después nos dimos cuenta todo el equipo de que realmente eso había que darle un sentido ¿no? entonces en un punto la exposición de Tomás marca eso ¿no? marca la posibilidad de que exista esa escuela de autoaprendizaje donde en realidad hay un montón de personas normalmente cercanas que como que sirven de guía en realidad ¿no? y Tomás hizo un recorrido a partir de él del estudio y de todo un grupo de personas cercanas a él que fue como ampliando todo ese conocimiento esa forma ¿no? y al final después de Tomás hay una obra de 2013 que es mía que es más íntima son 24 pinturas pequeñas son autorretratos y es una es una sala como muy calma no voy a decir mucho más es muy tranquila en verdad y luego volviendo para este punto que es el punto extremo de la sala está esta pieza que está basada en una forma de cerámica condorguasi de la cultura condorguasi del norte de Argentina es una cultura que se supone muerta ¿no? y lo que yo hice fue ampliar esa forma modificarla un poco y ponerle este título ¿no? me parecía que 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 el título hacía referencia a una pregunta del recorrido ¿no? como cuando uno está llegando tarde a algún lugar o quiere llegar temprano a un lugar y acelera el cuerpo ¿no? para llegar y finalmente alcanza a ese lugar pero el cuerpo sigue como en un en un movimiento ¿no? aunque uno esté quieto entonces ese momento me parecía importante para mí destacarlo ¿no? porque tenía que ver con 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 el deseo con el cansancio y con la insistencia de de querer abrir despacio ¿no? yo creo que mi trabajo en ese sentido ahora lo veo en realidad viendo esta posibilidad de poner uno al lado de otro me doy cuenta que 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 hay una postura política clara ahí ¿no? hay una 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 visión estética política de de poder abrir y crear oportunidades ¿no? crear meslas y que eso en realidad se amplíe ¿no? entonces esta escultura un poco marca eso es 等一下 as says rue que uuuu a